y aquí estamos en el lago de cuatepeque tony's girl mi gente treme el agua pero que no se envieda un poco y y y y y y y ¡Vamos! y 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 reportarnos entonces decidimos quedarlos acá este es el cuarto pero debo decir que es una gran belleza acá veamos es el parograma del lago el cuarto no es la gran maravilla por el precio pero esto no tiene precio la vista de acá y lo que hemos alquilado por hoy es esto y lo he visto al baño pasa pasa dos camas y el gran parograma tony for tony's grow mi gente recomiendenme suscríbanse y pongan el like button y 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 tengo que hacer research como se llama el lago pero yo vengo del lado de cuatepeque de santana entonces me quedé aquí en la noche tuve desayuno y quiero meterme al agua pero tengo no sé miedo un poco nunca me he metido a un lago creo que el agua está algo helada están saliendo burbujas del agua no sé sé que hay ahí pero me dicen que no hay nada todos vamos a ver un mundo bajo el agua aquí esperando que el gopro que tengo no no se arruine la primera vez que lo uso bajo el agua tony's world exploremos acá guatepeque el salvador tony's world y 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